Voy tan feliz y tan dichosa a aquella tierra Donde reina mi bendito reventor Porque yo sé que Jesucristo me ha salvado Y me ha alabado con la sangre de su amor Esa promesa de tener la vida eterna Ha embargado de alegría mi corazón Y por eso viviré siempre confiado Hasta llegar a esa santa perfección En otro tiempo yo fui siervo del pecado Esclavizado por la negra perdición Debe ser tiempo porque yo ya fui quitado Y desde entonces yo disfruto de mi Dios Soy extranjero y en la tierra peregrino Y mi deleite es Jesucristo al amar Porque yo sé que voy feliz a mi destino Gracias a Dios que me quiso perdonar Más así recordaré que me salvaste Y esa acción yo jamás olvidaré Y ese don que en mi ser depositaste Como la niña de mis ojos cuidaré Yo viviré eternamente agradecido Por este amor incomparable para mí Aquí me tienes a tus pies siempre rendido Y ofreciéndote el presente solo a ti A la vida de mis ojos adiós